Y bueno, antes de empezar con el vídeo, simplemente deciros que hay que ser responsable con estos animales, amigos. No nos damos cuenta que son depredadores y que los perros pueden morder los que se hayan vuelto locos. Es que los perros son depredadores, son territoriales. Y si no lo hacemos bien y estamos con el capricho absurdo, entonces tendremos conflictos y luego lloraremos. ¡Ay, mi perro! ¡Ay, ¿ahora qué? Y cuando tenemos perros muy grandes, potentes, y tardamos mucho en aprender a tener el control de estos animales. Rojo, ven aquí, ven, ven. Estamos grabando. Gracias, cariño. Hola, querido. Díselo a toda la gente. Cuando no nos entendemos bien y pensamos que el perro es humano, esperamos respuestas humanas. Cuando el perro ya va a empezar a ser territorial y va a querer dominarnos, un perro potente, de más de 50 kilos, de presa, enfadado, no lo para ni Cristo, amigos. Ni Ángel, Cristo, ni su puta madre, ¿entendéis? Esto es lo que hay. Y luego lloramos, nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Ay, ay, el disgusto! ¿Por qué no aprendió desde un principio? Ese es mi mensaje. Tan difícil es, ¿verdad, Pimpinelo? Tan difícil es. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día los perros estarán salvados. Y siempre la misma llamada, llorando, desesperado, en el ultimátum. O sea, yo no tengo una llamada normal. Lo tendré que decir, pues, hasta que ya nos empecemos a dar cuenta que nos estamos cargando estos animales. Y que lo haga bien. No, yo lo hago bien. Bueno, pues muy bien. Aprende tan bien que no está de más. Aprende más. Es que como no tengo problema, pues lo hago bien. Tienes un perro sumiso, a lo mejor. Tienes un perro fácil. Y tú coincides en cosas, pero no sabes ni por qué. Y bueno, un pequeño desahogo en este vídeo que entra. Mirando la cámara. Con naturalidad y como la vida misma, ¿no? El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros. Nada más. El animal entra en tu vida. Ese día los perros estarán salvados. Empezamos con el vídeo, amigos. Déjate un buen like, compártelo y simplemente os cuento mi vida. Que no es un camino de rosas, amigos. Solo me llamáis cuando ya estáis en el ultimátum. De verdad, estoy un poquito harto, chavales. Y yo aquí sufriendo. Hay que dar de comer a estos animales. Venga, vamos. A espabilarse. De verdad que es acojonante. Pasaros por un albergue, por una perrera, por una protectora. Está lleno de perros. Porque cada perro abandonado refleja a un humano irresponsable. Ni más ni menos. Chicos, que estás ahí al sol. Venga, vamos. Fuga. Fuga muy sensible. Venga. Si quieres es tu perro para ver lo que piensa. Empezamos con el vídeo. ¿Desahogo? Ya sabéis que me podéis llamar y aprender de perros. Me parece muy curioso algunos comentarios en los últimos shorts. Que me quejo porque llevo tantos años escuchando siempre lo mismo. Quédate con mi perro. No puedo más con él. En vez de darse cuenta de la labor que llevo haciendo tantos años, tantos años ayudando a estos animales. Y yo no vivo del aire. No soy millonario. No tengo lista de espera que a mucha gente se cree. Porque siempre soy como en la última oportunidad. La gente se acuerda de mí cuando ya están en el ultimátum. Entonces, si yo me quejo de que no abandones a tu perro, hay gente que me llama con dinero. Puede pagarlo, pero no le sale de los huevos porque o no se lo cree o ya está harto del perro o no puede más. Eso es lo que no paro de repetir todo el tiempo. A ver si ya se os mete la cabeza. Si no tienes pasta, evidentemente, que yo te voy a ayudar. Pero no me vengas con el cuento de que no quiero más a mi perro pudiendo aprender. No me vengáis con el cuento chino. Eso es lo que me quejo. No vengáis con el cuento chino. Te cuento chino. Ay, es que no tengo dinero. Es que luego te veo en el Instagram viviendo una vida bastante placentera. ¿Sabéis mi vida? Mucha gente no sabe. Mucha gente ni se imagina mi vida. Me han cortado el agua hace cuatro días. He estado diez días sin agua. Menos mal que tenía de la piscina. Está sin cloro, evidentemente. Sí, hay piscina en esta casa. Vieja la piscina, pero estoy alquilado. ¿Tienes piscina? Sí, sí. Menos mal. Guay, fantástico para mí. El verano es una zona de confort. He estado sin agua. Tenía diez días porque debía cuatrocientos cincuenta euros. Más ochocientos de la casa. Salud. Más los perros. Veterinarios. Que dejarán para que llevarlos. Mucha gente se piensa que tendré un mogollón de clientes. Debería de ser lo normal. Ojalá. Pero como casi siempre me llamáis en el ultimátum, ¿os acordáis de mí? Cuando ya no podéis más, estáis desesperados y por el mero hecho de pensar eso mismo. Esa pescadilla que se muere de la cola. Tendré un montón de clientes. Que no te voy a coger el teléfono. Que arista de espera. Que seré carísimo. Uy, el de la tele. O, inclusive, que no quieren salir de la tele. Se piensa que yo vivo dentro de la tele. O que trabajo para la tele. No, amigos. Yo no trabajo para la tele. Hace muchos años vivo con mi manada. Tienen que comer. Aquí están todos. Los churumbeles. Están aquí todos tranquilitos. Y, amigos, no vivo del aire. Vivo por ahora de las clases. He hecho muchos eventos hace años. Ahora ya no me llaman para eventos. Sí, me encantaría ir a hablar a estos podcasts que ahora están tan de moda. Para poder decir lo que está pasando. Soy el único que dice que no se paran de abandonar perros. Por el mero hecho de no aprender. Porque las llamadas que tengo se pueden solucionar en un día. El problema es que la gente no se quiere involucrar. Cuando el perro molesta, a la puta caigo. Se van a tres o cuatro adiestradores. De estos, los de siempre, los de la sanchicha. Que empeoran más que ayudan. Y, al final, hay de la tele a ver si nos dice la frase mágica. Esa es mi historia. Mi historia diaria. Por eso digo, si quieres a tu carro, aprende lo que piensas. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros. Nada más entrar en casa. O, porque es una pasión. Ese día estos animales estarán salvados. Esta es mi reivindicación diaria. Porque a vuestros animales he dedicado, en cuerpo y alma, mi vida, a poder saber más sobre ellos. Y poder enseñar a las personas cómo hay que tratarlos. Para que después no tengas follón con el animal. Y siempre son las mismas llamadas. Ansiedad por separación. Que se me escapa. Que me muerde. Siempre lo mismo. Venga, seguimos con el vídeo. Y al final, lo que estoy pidiendo es sentido común. Perdemos el sentido común cuando tenemos un perro. Que la corriente es siempre la misma. Como digo en el anterior vídeo, contando mi verdad, contando mi desahogo, mi reflexión. Llevo un montón de años escuchando la misma cantinera. Un montón de años. Primero es mi hijo y luego un cacho de carne con ojos. No paro de repetirlo. Si quieres ser tu perro, ponen lo que piensa. Tan difícil es. Pero el perro saca lo peor o lo mejor de ti. Lo peor es que cuando ya no puedes más, te lo quitas del medio. O sacas esa soberbia. O no aceptas una crítica. O no puedes entender que los perros tienen su psicología. Y como todo el mundo tiene perro. O como has tenido perros antiguamente. Ya es muy fácil tener un perro. Y que te salió bien al principio. Como digo en el vídeo. Uno de los mejores vídeos del canal. De mi perro está loco. Ve a verlo después. Estoy dando un mensaje a la sociedad. Nos estamos cargando estos animales. Vete a la perrera. Vete a la perrera. Vete a los albergues. Está lleno de perros protectores. Millones de perros. Miras de perros. Nos encantan los perros. Pero lo hacemos mal. Y llevo años. Años recibiendo la misma puñetera llamada de auténtica desesperación. Amigos. De auténtica desesperación. Y luego salen los listos. Pues a mí me la viva. Bueno, pues tú. Comenta. Forja. A ver si aprende la gente. Inclusive. Si tú ya sabes de perros. A mí me encanta explicarte. Por qué a ti te va bien. No está de más aprender la mente del perro. Aunque no tengas conflictos. Pero la pregunta es. ¿Piensas que sabes de perros como yo? ¿Entiendes la tesis que tengo? ¿Entiendes el trabajo de años que llevo a mis espaldas estudiando manadas de más de 30 perros? Todos los tipos de genotipos de temperamento. Tantísimos años. ¿Os dais cuenta? Los años que llevo estudiando a estos animales. No lo sabéis. De aquí vais los cuatro listos o listas. Que cogeis un poquito de aquí, otro poquito de allá. Y ya vais de adiestradores. Modificación de conducta. Critico. Os digo la verdad. Creando anclaje de ojos. Creando más ansiedades. Que si muñecos antiestrés. Que si juguetes antiestrés. Que si bebederos y comederos antiestrés. Todo eso es una mentira. Una estafa artificial. Mecánico. Que te enseña a comprender al perro de verdad. Sumergido en la mente del perro a la perfección. No es que el perro tenga un problema. Sino que nosotros creamos en el perro. Que tenga el poder. Que los perros viven así. Un mundo jerárquico. De PSA y LPSA. Y los cuatro que no saben. Le dicen que no. Que si hay un estudio. Bueno, pasáis por aquí cuando queráis. Y lo comprobáis vosotros mismos. Pero confundís la jerarquía con agresividad. Confundís todo eso. Entonces lo estáis llevando al lado personal. Y la jerarquía es equilibrio. Todas las especies la tienen. Si todas las especies sociales la tienen. No es que es normal. Es una sociedad. No son todos iguales robots. No es Pinipón. No es Walt Disney. Por eso luego hay tantos conflictos. Porque pensamos que el perro se volvió loco. Y después con los dichosos ansiolíticos. Estos juguetes antiestrés. Que es una estupidez. Que genera más estrés. Hay que aprender cómo paseas con el perro. Le decía antiguamente. No, el paseo. Yo le paseo mucho para que no tenga estrés. Si el paseo está mal hecho. Y no hay un vínculo de manada. Da igual que le pases cinco horas. Yo paseo a tu perro cuatro minutos y le canso el triple mentalmente. Porque no le dejo pensar. Le llevo aquí a mi sitio. A mi lado. Un poquito por aquí. Pero no dejo que vaya a donde quiera. Es decir, no dejo que él tenga la iniciativa. Tan fácil como eso, amigos. Tan fácil como eso. Como harías con un niño. No decís que son como niños. Pues tú con el niño tienes que tener también reglas y límites. Pero no como un niño de siete años. Sino como que también tiene que tener reglas y límites. Y se las tuvo en el principio de su vida. Pues ahora será educadito. Y tendrá una sensación y una empatía orgánica bastante grande. Y una sensación de la moralidad. Y entender lo que significa el bien y el mal. Y respetar al prójimo. Ser un sociópata ya desde pequeño. Un narcisista de mierda. Al final es controlar el ego. Desde que el perrito de este cachorro entra en tu vida. Yo no diestro perros, amigos. Te enseño a comunicarte con ellos. Para que no tengas conflictos. Que el perro empiece a apoderarse de ti. Por eso va a la puerta a ladrar. Por eso se está defendiendo. Por eso te arrastra con la correa. Que hay que saber manejarla. Ya digo en el otro vídeo que tengo mi técnica única en el mundo. Sí. Sobre todo querer entender la mente de este animal. La mente cognitiva de un ser primitivo, depredador. Y no atribuir cualidades humanas. Que desde ahí empieza el conflicto. Si piensas que el perro es humano. Espera respuestas humanas. Y si no lo consigues. Ya piensas que el perro está loco. Te lo tomas personal. Empiezas a adjetivarlo. Y ya empieza el pifostio. No paro de repetirlo. Aprende de perros desde que entra en casa. ¿Por qué no lo haces? Pues por el simple hecho que pensáis que tener un perro es muy fácil. Porque tuve uno. Bueno, no sé qué no sé cuánto. Y el perro se nutre de tus emociones. Tus emociones y tu actitud te refleja en el comportamiento del perro. Si quieres tu perro por lo que piensa. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.